Hola Gloria, ¿qué pasa? Soy Finita, voy a enseñar que hablarte. ¿Estás enterada? ¿Ente nada de qué? No. De la noticia. ¿Qué noticia? No sé nada. De Cecilia. ¿Cecilia? La llamé hace un rato, no contestaba el teléfono, pensé que estaría durmiendo. No, pero no es que estaba perfecta. Finita, es un horror lo que tengo que decirte. Decía que no sabrías. ¿Pero qué por Dios? Ha tenido un accidente. Ojalá. Se ha muerto. Y el personaje de Crónica tuvo en Graciela una, para mí, una cómplice. Que fue muy interesante porque yo creo que Raúl de la Torre intentaba con esta película enfocar más bien el tema de la lucha de clase. Y yo quería contar la historia de la denuncia de una educación que yo consideraba perversa. Y fue como una confabulación entre ella y yo. Me venía y me preguntaba si le gustaba, cómo había hecho las cosas. Yo, de repente, me permitía, muy mal de mi parte, pero era más fuerte que yo, de que marcara tal modo, de que no fuera, no le hiciera tonta, no le hiciera más víctima. Y porque, aclaro, ¿no? De que la película era de Raúl de la Torre. Cualquier director de cine es el dueño de una película. Y el guionista no tiene más remedio que callarse la boca y aguantar. Pero guardo un recuerdo entrañable de todo el amor y todo el... el coraje que puso Graciela en hacer este personaje. Le dio su alma, realmente. Es feminista, Graciela. Yo creo que cualquier mujer que se interroga sobre sí misma no puede dejar de sentir como una necesidad de querer empezar algo más que lo emocional, lo afectivo, lo hogareño. Yo creo que es un gravísimo error eliminar el 50% de un país y sus tareas creativas, sus células, las crisis, para algo más que sea las tareas del hogar. Y esa película a mí lo que me sorprendió fue la repercusión que tuvo, que fue enorme, ¿no? Y esa experiencia fue para mí muy importante porque fue cuando descubrí por primera vez la magia del cine. Quedé absolutamente atrapada y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer de ahí en adelante. La magia del cine La magia del cine La magia del cine La magia del cine ¿Qué te conoces? Si me buscan, me encuentran. ¡Ay! ¿Qué pasa? Carmen, que me está torturando. Le dije que era un guacho. No. ¿Y entonces? Se levantó y se fue. Espera un momento, Rosita. ¿Estás apurada? No. No cortes que ahora vuelvo, ¿eh? No cortes que ahora vuelvo, ¿eh? ¿Hola? ¿Sabés qué me dijo Jorge? ¿Qué te dijo? Que las mujeres no tenemos que meternos. Tan de Jorge. Tan de marido. Tome, Lorenzo. Ramona, me voy a poner el taller verde seco. El suéter blanco y las botas de gamusa. Sí, señora. Sí. Pepe jamás me deja meterme en esas cosas. Y ahora que está en no sé qué comisión de los charoles, está fatal. ¿Vas al cóctel de Ramón? No sé. Pepe dice que no podemos dejar de ir porque es para la delegación francesa que ha venido para la rural. Qué obvio. ¿Qué tal la noche? Bárbaro, muy agradable. ¿Ya estuvo bueno? La comida es riquísima. ¿Quiénes estaban? Bueno, los de siempre. María y Manuel, Mercedes y Juancho, Socorrito, Paz, Bárbara. ¿Quiénes más estaban, espera? Cecilia, Cecilia, no sabés. Estaba espléndida. Esa mujer es tan mona que la odio. Cualquier cosa le queda bien. Anoche estaba sensacional. Lorenzo, la llamé recién para decírselo, pero no contestó el teléfono. Debe haberlo desconectado. ¿Cómo estaba? Ay, mirá, estaba divina. Con un castán largo, negro, con el pelo así, viste, como un riñón, nada más. Bárbara. ¿Bárbara? Bárbara. Mi baño, Rosita, qué horror, te dejo. ¿Nos vemos esta noche? Dale, anda, después comemos juntas. Hasta luego. ¿Qué? Hola. Ah, Tere, estaba por meterme en el baño. Un momento nomás. Almorzamos juntas en la rural, ¿no? Sí, sí, pero me mandó a reservar la mesa. ¿Me pasás a buscar? Tengo el coche en el taller. Bueno, pero tengo que probarme a las doce, así que de ahí te llamo para que bajes, ¿eh? Tan tarde, hubiera querido ir más temprano a tomar sol. Yo también, viejita, pero ¿sabés qué pasa? Que si no me pruebo esta mañana, Manuel no me termina el vestido para el jueves. Claro, bueno, ¿entonces me llamás? Sí, sí, sí. Te llamo más o menos a la una. Ok. Hola. Buenos días, señora. Es su mamá. Acaba de salir. Sí, estaba muy apurada. Iba a probarse. Adiós, señora. Hola. No, señora. La señora está en el baño. Bien, señora. ¿Quién era? La señora Dolores. Dice que la va a volver a llamar. O-I-X, 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 O-I-X. ¿Sí? Es la señora Gloria. Dice que es importante. Dígale que la llamo dentro de diez minutos. O-I-X, 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 O-I-X. Señora, dice la señora Gloria que venga el teléfono, que es muy urgente. ¿Pero qué pasa? Bueno, dígale que ya voy, que espere un minuto. Hola, Gloria. ¿Qué pasa? Sorry, Finita, pero tenía que hablarte. ¿Estás enterada? ¿Enterada de qué? No. De la noticia. ¿Qué noticia? No sé nada. De Cecilia. ¿Cecilia? La llamé hace un rato, no contestaba el teléfono, pensé que estaría durmiendo. No. Pero no, yo estaba perfecta. Finita, es un horror lo que tengo que decirte. Pensé que ya lo sabrías. ¿Pero qué por Dios? Ha tenido un accidente. Ojalá. Se ha muerto. ¿Cómo? Fue esta mañana. Vos sabés, había dejado un cartel pidiendo que no la despertaran. Pero, pero ¿de qué murió? No sé. Debe haber sido el corazón. ¿El corazón? ¿Quién te lo dijo? Mamá. Se lo dijo a Coqui. ¡Qué espanto, Dios mío! Pensar que anoche comimos con él. Cloré te dijo, voy para allá enseguida. Yo también. Te veo allá. Hasta luego. Entra. Señora, el cierre se entrancó. No corre ni para atrás ni para adelante. La señora Cecilia se ha muerto. No puede ser. La encontraron muerta en la cama hace un rato. Madre mía. Tan jovencita. Esa manía de tomar pastillas. Pastillas para dormir. Pastillas para estimular. Pastillas para los nervios. Yo le decía que se dejara esas porquerías, que a la larga se causan. Claro, esas cosas son dañinas. No. ¡Qué espanto, Dios mío! Señora, ¿le arreglo el cierre? No, no voy a ir a la rural. Por favor, sáqueme el conjunto blanco y negro. Sí, señora. ¡Qué cosa! Dime con el señor. La señora. Señor Fina. Pilar, Pilarcita. Tan buena que era, señora Fina. Era como una hija para mí. Y una hermana para mí. Tenemos que ser fuertes, Pilar. Si solamente hubiera entrado antes, a lo mejor la hubiera salvado. ¡No, Pilar! ¡Qué horror! ¡Qué horror, Dios mío! No puedo creer. Haciendo azules, ¿sabes? No puedo creer. Pero ese papelito. No piensa en eso, Pilar. Pero es que se ha querido matar. ¡Lo sé! ¿Qué ha dicho? El frasco estaba vacío. El señor no me quiere creer. ¿Qué frasco? El de las pastillas para dormir. Lo vi yo. Lo juro por la virgen. Ayer había muchas y hoy estaba vacío. Pero, Pilar, no puede ser. ¿Por qué iba a querer morirse? Pobrecita mía. Vale aún a saber. Pero no quería vivir más, señora Fina. Se ha matado. Pilar, ya le he dicho que se quede con los chicos. Bien, señor. Y hágame el favor de dejarse de inventar barbaridades. ¿Me ha oído? Sí, señor. Está totalmente trastornada la pobre. Ya no sabe lo que dice. Entonces no es cierto. Por supuesto que no. Fue el corazón. Cristina. Hola, Pancho. Yo lo veo. ¿Con soda o agua, María Eugenia? Con soda, por favor. Acá está. Ya salió. Ha producido hondo pesar en el vasto y representativo círculo de sus relaciones. El inesperado fallecimiento de la señora Cecilia, de 32 años de edad. Perteneciente a familia del tradicional Arraigo. Gracias. Dedicó sus mejores afanes al cuidado de su hogar, al que inculcó los principios de la fe y caridad cristianas. Dotada de gran belleza y una viva inteligencia, supo granjear... ¿Me das un whisky, Pepe? ¿Me das un whisky si nunca tomás? Esa no es una razón. Puro y con hielo, por favor. No has comido nada en todo el día. Te va a hacer mal. La misa de cuerpo presente tendrá lugar mañana a las once en la Basílica del Pilar. ¿No ves? Si se hubiera suicidado, no permitirían misa de cuerpo presente. La iglesia le da el beneficio de la duda. Total, la verdad no se sabrá nunca. Acabá, la fina, no seas morbosa. Cecilia no se ha suicidado, te lo digo yo, te lo dice tu madre. Lo ha dicho el propio marido. Pero parecería que le crees más alistérica de la gallega esa que a todos nosotros. Un frasco vacío no quiere decir nada. Algún día tenés que ser, ¿no? Pilar la conocía. ¿Mejor que Bubi? Un Bubi. ¿Qué Bubi? Nunca la entendió Cecilia. Lo único que entiende es de inseminación artificial. Bien que le gustaba a Cecilia ir a Europa todos los años, gracias a la inseminación artificial. Y comprarse todo lo que le daba la gana. ¿Para lo que le sirvió? Pero fina, razoná un poco. ¿Me querés explicar por qué motivos iba a querer matar a esa chica? Es lo que no dejo de preguntarme desde esta mañana. Pero si es grotesco suponer semejante idea. Una mujer que lo tenía todo. Absolutamente todo. Joven, mona, rica. Unos chicos preciosos, una casa divina. Un marido serio, honesto, trabajador. Que la quería. Parece que están hablando de mí. Buenas noches. ¿Qué tal, mi querida? Buenas noches, madame. Buenas noches. Mmm, qué bien huelen, qué rico jabón. La mujer me hizo los rubros. Ya veo, tenés una fiesta mañana. Sí. ¿Y a lo de quién vas? No sé. Sí que sabes, a la de tu mejor amiga. ¿Pero cómo se llama tu amiguita? Javier o a Caxamán. No habla así. Es un amor. ¿De dónde la conocés, Loli? Al colegio. Voy a ir disfrazada de princesa hindú. No va a ir nada si se sigue portando mal. Pero, ¿cómo se porta mal, Loli? La comida está servida, señora. No puede ser. Allons, les enfants, a la cama que ya es tarde. Que duerman bien. Hasta mañana. Hasta mañana, amores. No se olviden de rezar. Mira, se me mueve el diente. Mi amor, si se le cayó esta noche, póngalo debajo de la almohada, ¿eh? Vaya nomás, amor. Vamos a comer, María Eugenia. Vamos. ¿Fina venís? No tengo hambre. Tenés que comer algo, vas a estar toda la noche en pie. Tomá un plato de sopa, aunque sea. Bueno, ahora voy. Tomá un plato de sopa, aunque sea. ¿Saben que mi suegro vendió la casa en Bariloche? ¡Qué lástima! ¡Era tan linda! No íbamos nunca. Le hicieron una oferta al contado y listo. Le tiene miedo a la inflación. No quiere saber nada de plazos. Mirá, yo no entiendo nada de estas cosas. Pero Rafael dice que este ministro es una garantía. Mejor que antes estamos. Anoche comimos con unos americanos que no podían creer cómo estaba progresando este país. Lo que me dijeron a mí es que el problema universitario no está resuelto. El otro día se encontró Miguel con el rector de la universidad. Vos sabés que era profesor de él. Y le dijo que todo estaba tranquilísimo. Mirá vos, a mí papá me dijo que era un despelote y que se iba a volver a armar. ¡Julián! ¡Julián, venga acá a ponerse el suéter que hace frío! Pero mamá, estáis muerta de calor. No me importa. Y llama a su hermano y dígale que venga a ponerse el suyo. Venga, Julián. José María, se llama a mamá. ¡Ay, qué amor lo Shetland! Lo traje de Londres. Mirá vos, lo compramos con Cecilia. Pobre. ¡Garra, barra, barra! ¡Ay, ay! ¡Pero cómo se puso Alfie! ¡Qué faul! ¡Si casi lo mata Rafael! Mamá, ¿me das cuenta para comprarme una Coca-Cola? Tomá. ¡Venga! Mirá qué monos los pantalones de Malena. ¿A dónde? Allá con Johnny Crespo. ¡Ay, seguro que son franceses! ¡Qué fina! No hables tanto vos tenés aturdidas ¿Qué te pasa, viejita, que estás tan callada? Nada Entonces reaccioná cuando tu marido mete un gol ¡Qué golazo! ¡Bien, Pepe! Dice mamá si pueden venir todas, después se ha tomado aunque a casa ¿Cómo no? Muchas gracias Vamos a tomar una riquísima cup of tea Yo prefiero el chocolate, lo hacen bárbaro ¡Idiota! ¡José María! ¡José María! Pero qué chico este Pepe está jugando como los dioses ¡Muy bien! Seguro que este año le suben el hándicap Mira, no te digo Está por meter otro ¡Lo metió bien, Pepito! Pero sí ¿No viste ese gol? Sí lo vi ¿Cómo llueve? Mañana van a poder jugar Ni pensarlo Qué buena esta foto de ustedes Ah, es de Río, de la luna de miel Descarto el raíz sobre el carro Y el diez de trébol queda firme ¡Cumplimos, Rafael! Tranquila, Fina Ya es el tercero Me acuerdo que nos llovió las dos semanas que estuvimos en Río Menos mal que después nos tocó buen tiempo en Roma ¿Te acordás cómo llovía en Río? Nos pasábamos el día en la cama Pobres, cómo se habrán aburrido Paso Un corazón Paso Tospit Tres carros Tres pic Paso Cuatro, sin triunfo Paso Cinco corazón Paso Paso Seis pic Doblo Paso 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 Redoblo Paso 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 ¿Alguien, señor? ¿Algo? 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 ¡Gracias! ¡Cumplimos, finita! ¡Y redoblado! ¿Qué te parece? ¡Los! 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 ¿Ceraste todo? Sí. ¡Los! 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 O lo prefieren más oscuro! ¡Lo quiero! Como este que están muy bien. Bien, madame. La señora de Moreno, el teléfono. Dígale que no estoy. Sí, señora. ¿Ramona? Sí. Si me llaman, no estoy para nadie. ¿Eh? Bien, señora. No, no. La señora de Moreno, el teléfono. Manuela quiere hablar con usted. ¿Qué quiere? Dice que el horno eléctrico le da contacto. ¿Y bueno que llamen al servicio o que pretende que lo arregle yo? No, señora. Y por favor, señora, dígale a Manuela que no me use mi plancha. Cada vez que la quiero... Está bien, Ramona. ¿Está bien? Ramona. Señora. Ramona después pasó por la cocina y habló con ella, ¿eh? Gracias, señora. Ramona. ¡Vamos! 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 ¿Vos étiez? ¿Vos étiez? ¿Yles étiez? ¿Yles étiez? Bien. Buenas tardes, señora. ¿Qué deseaba? Voy al escritorio del señor José. ¿El señor la espera? No. Bueno, José no ha vuelto todavía de almorzar. No importa, lo esperaría en su escritorio. Por favor, señora. ¿Lo podría esperar en la talita de estar? Soy la señora. Disculpeme, señora, yo soy nuevo aquí y no la conocía. Está bien, no se preocupe. Quiere la señora que le traiga un cafecito. Bueno, gracias. Señora Fina, perdónenme. No sabía que estaba usted aquí. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, señora. Qué alegría verla. Perdóneme, señora, pero tengo un trabajo de locos esta tarde. Vaya nomás, Adrián. A ver si nos visita más a menudo. Bueno. ¿Se me siente buenas tardes? No, 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 señora, ha salido. Como no, señor, se lo diré. Sí, señor. Buenas tardes, señor. Señor, qué grata sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va tanto tiempo? Esperaba verlo, don José, y en cambio me encuentro con una de las diez mujeres mejor vestidas de Buenos Aires. No me digas. ¿No lo sabía? No. Me lo contó mi señora. No leyó una de esas revistas. Usted sabe, esa revista que leen las mujeres. Y en realidad, tienen razón, se la ve muy bien. Coboleta, quisiera ver un balance. ¿Un balance? Pero, don José ya los revisó. No importa, quisiera verlos igual. Supongo que él no va a tener inconvenientes. No va a tener ningún inconveniente. Un balance. ¿Cuál de ellos, señora? Bueno, el último. Sí, pero, ¿de cuál estancia? ¿El vagual? No, ese no está, señora. Recién para fin de mes tendremos el resumen de ganancias y pérdidas junto con las amortizaciones del ejercicio. Ah, claro. Y dígame, ¿no se podrá ver alguna planilla o...? Sí. Aquí justamente Adriana acaba de traer algunas. Aquí tiene usted planilla de aparición y mortandad de... La Macarena, San Vicente y el vagual. Gracias, Coboleta. ¿Tiene para entretenerse un rato? Sí, ya veo. ¿Desea algo más, señora? No, gracias. Bien. Ah, lo que puedo es mostrarle el libro de inventario del vagual. Bueno. Ahora mismo se lo traigo. Aquí está el cafecito, señora. Gracias. Bien calentito. Bueno. ¿Desea algo mal, señora? No, gracias. Aquí tiene, señora. Gracias. Cualquier otra cosa que necesite o que no entienda, estoy a sus órdenes. Muy bien, gracias. No tiene más que apretar el botón. Gracias. 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 ¿Listo? Hola. ¿Qué haces aquí? Hola. Qué sorpresa. ¿Qué tal, Julio? Tanto tiempo. ¿Se puede saber a qué se debe este honor? Me vino a ver a mí. Seguro. ¿Qué tal, Malena? Bien, che, bien. ¿Vos mandaste a pedir esto? Sí. Me parece, Pepe, que tu mujer viene a controlar tus intereses. Debe estar por pedirte un aumento. ¿No es así, Fina? Estará por divorciar si quiere calcular los gananciales. Entonces sonaste, viejo. Vos pregúntame a mí, Fina. Te doy todos los datos que quieras. A lo mejor lo que quiero es trabajar aquí, con ustedes. Dale, de momento, Pepe. En serio, Fina. ¿A qué has venido? No sé. A ver. No se preocupen, ya me voy. Sí, tengo una reunión ahora mismo. ¿Tenemos algo esta noche? El cóctel de tita. Ah, bueno. Ahí podemos caer a cualquier hora. Espere una persona a las siete y no sé a qué hora va a terminar esa reunión. Llegaré tarde de casa. Hasta luego, Julio. Saludos a Malena. A ver si nos vemos. La familia es la familia. Decime, ¿pasa algo? No sé, con las mujeres nunca se sabe. ¿No le habrán ido con algún chimento? ¿De Amanda? Sí. No. ¿Por dónde querés que se entere? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿La puedo ayudar? No, gracias. Estoy mirando nada más. ¿Estos son los últimos? Sí, aquí ponemos lo... lo que tiene más salida. Los más importantes. ¿Y este libro? Bueno, este es el libro. Este es un libro de una periodista americana. ¿La conoce? Se llama Betty Frieden. No. Me impresiona la tapa. Es un poco la síntesis del libro. Una mujer enjaulada. ¿Es un ensayo? Bueno, en realidad no precisamente un ensayo. Es una encuesta que hizo esta mujer en los Estados Unidos sobre las amas de casa. Es un best seller. Se trata del conflicto de la mujer y su mundo. Es decir, su marido, los hijos, la casa. ¿Le interesa? Voy a seguir mirando. Después le digo. No. No. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Entonces? ¿Quieres bailar? No. ¿Y por qué? Porque no me divierte bailar con vos. Gracias. Qué amable que estás esta noche. Esta noche veo todo por primera vez. Doble, probablemente. Dolores, ¿qué? Tu marido. ¿Es boludo o se hace el boludo? ¿Cómo? Yo creo que no se puede ser más boludo. ¿Y Pepe? ¿Pepe qué? Ese sí es un flor de boludo. Pepe. Pepe. Por favor. ¿Por qué? Ay, que no sé lo que dice Dolores. ¿Qué dice Dolores? Mira, no le creas una sola palabra. Está totalmente borracha. Dice que sos un flor de boludo. No. Me duele. No. 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 Paz, Cacinas. Ya no sabés lo que estás diciendo. ¿Eso es lo que vos creés? ¿Quién es ese tipo? Se llama Patricio no sé qué. Por fin una cara nueva. ¿De dónde lo sacaron? Lo conocimos en Cabo Frío. Es un fenómeno de casa submarina. ¿Y aquí qué hace? Trabaja con el padre. Tiene un astillero en el Tigre y vende en lanchas. Es ordinario, pero tiene charla. Es muy simpático. ¿Casado? Divorciado. No sabés el éxito que tenía en Brasil con las mujeres. Se lo comían crudo. ¿Vos sabés qué? No me parece nada mala idea. Garfo Friscame. ¿Cómo te va tanto tiempo? Hola, ¿qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te conocen? No. Patricio Lucchini. Encantado. Hola. Hablaban de mí. Ah, si serás pillado. Sí. ¿Y se puede saber qué decían? Que sos un monstruo. Un monstruo. ¿Que podrías divertirme un poco? ¿Cómo no? Te hace mucha falta. ¿Por qué? Tenés unos ojos tan tristes. ¿Entonces hacésme reír? ¿Quién soy? Una pavota. Quiero bailar con vos. CrMa. Lubrín. ¿No? 40 Mart del. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Mañana a las 11 te llamo Vení vieja, estos hilos de bailar Hola ¿De parte de quién? La señora Gloria La señora acaba de salir, señora Bien, señora Pero Ramona, qué barbaridad Cómo se ha gastado de luz este mes Me paso el día apagando las luces Dígaselo más bien a Madocel ¿Aló? Ay, Rosita, cómo estás Hoy me te llamo dentro de 10 minutos Porque espero una llamada de larga distancia, ¿eh? Sí, sí, te llamo, vieja, te llamo Señora ¿Pero qué pasa? El señor Patricio Lucchini Por el otro teléfono, pásemelo No, señora El señor está en el salón ¿Abajo? Sí, señora Bueno, dígale que enseguida voy Bien, señora Hola ¿Qué haces vos aquí? ¿Estás loco? Buen día, primero Mirá si te encuentra mi marido Como no está Se fue al campo Pero... Salió a las 8 de la mañana Y vuelve dentro de 4 días ¿Cómo lo sabés? Me lo dijeron en su oficina ¿Llamaste al escritorio? Sí ¿Y si hubiera estado? Entonces yo no estaría aquí No tengo ganas de hacerte un problema Tengo ganas de verte ¿Sí? Sí Vamos, te llevo al río ¿Al río? ¿Qué es este disparate? ¿Por qué? Ese es un día, bárbaro Para vos y para mí Pero al río en un día de semana Y en esta época Ah, claro Es demasiado imprevisto Sí ¿No tenés ganas? Sí, me encanta Dale, ponete algo más cómodo ¿Qué van a decir en casa? Que te hace bien tomar un poco de sol Se te ve tan fea Dale, apúrate ¿No tendría ni"! Oeninga un poco de sol ¿Qué van a decir? ¿Noス? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir en casa Amén. ¿En qué estás pensando? En los chicos. ¿Estás enojado? Desilusionado. Te imaginé más. Desinhibida. Libre. No es tan fácil. Pensé que eras más... independiente. Me equivoqué. ¿O no? Me gustas tanto. ¿Sabés que sos lo que más me importa? Pero si no me conoces. La primera vez que te vi fue hace dos años. En Bariloche. Tomabas el avión en el que yo acababa de llegar. Me quedé esperando. ¿Sabés qué esperaba? No. Que el avión no saliera. Pero salió. Nunca más te volví a ver. No tenía la menor idea de quién eras. Anoche te volví a ver. Ah, caramba, otra vez te me estás escapando. Soy casada, Patricio. Sí, ya lo sé. Y también sé que tenés chicos. Por eso, querida. La que decide sos vos. Yo no te voy a llamar, ¿sabés? Ese es mi número. Chao. Chao. Hola, mamá. Hola. ¿Qué haces por aquí? Vine a almorzar con mi hija, suponiendo que estaba sola. ¿Te dieron a almorzar? Sí, gracias. Almorcé con los chicos. Todo estaba muy rico, como siempre. ¿Tomaste café? No. Voy a decir que te lo traigan. Pina. ¿Sí? ¿Quién era el joven de la campera? Esta Ramona. Nadie. No es gente conocida. ¿Desde cuándo te dedicás a salir con Guarangos, cuando tu marido no está? Ay, mamá, por favor. ¿A dónde fuiste? Al río. Es un imbécil, chiquilina estúpida. ¿No has pensado lo que va a decir el servicio? Que fui a tomar sol. ¿Y Pepe? Está contando a sus vacas. Además, no tengo nada que reprocharme. Ah, no. No hay más que mirarte la cara para ver cómo te brillan los ojos. Podrás engañar a tu marido, pero no a tu madre. Por empezar, no tengo por qué darte ninguna explicación. No, no, claro, muy fácil. La señora se exhibe en el río a pleno sol con un perfecto desconocido, sin dar ninguna explicación. Mientras su marido trabaja para mantenerla. A Pepe le divierte su trabajo, le encanta el campo. En cambio, yo no tengo nada mejor que hacer. Portarte como una señora. Eso es lo que tenés que hacer. Dar el ejemplo a tus hijas. ¿O crees que un día se avergüencen de su madre? Ay, mamá, por favor, no exageres, ¿eh? Fina. Una buena reputación es lo más importante para una señora. Si la perdés, es para siempre. Perder esa reputación es una carga menos que llevar. Lindo ejemplo para tus hijas. No me interesa dar el ejemplo. Si estás de mala fe, no pienso seguir discutiendo. Tenés una contestación para todo. Siempre hay una contestación para todo, mamá. ¡Basta, Fina! Si querés dar escándalo, allá vos. Pero atenete a las consecuencias si se entera Pepe. Pero no hay ningún santo, mamá. Además, te lo repito, no hice nada malo. Entonces, ¿para qué dar lugar a comentarios maliciosos? Sos una señora, no lo olvides. Cuanto más arriba estás, más se fijan en vos. La gente está deseando echarte barro encima. La gente. Fina. ¿Qué, mamá? Quiero que me prometas que no vas a volver a salir con ese personaje. Está bien, mamá. ¿Me das tu palabra? Sí, mamá. Ay, Dios mío. Si no estuviéramos las madres. Ya verás, Fina, cuando tus hijas sean grandes. Decime, Fina, ¿qué haces esta tarde? Tengo que probarme y llevarlo a Pepito al dentista. Te acompaño, entonces. La reunión de esta tarde ha quedado suspendida. Después tomamos el té por ahí. Bueno. Anda a cambiarte, entonces. ¿Qué estás esperando, Marmota? No. Gracias. 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 ¿Qué tal hacía el amor? Fantástico. Ahora entiendo por qué los maridos nos prefieren vírgenes. No tenemos con quien comparar. ¿Pero qué hacía de tan especial? No sé. Cuando estaba conmigo se preocupaba por todo, ¿sabés? Me esperaba. No se dormía enseguida después Me decía cosas, qué sé yo Lo hacíamos todo el tiempo Sin embargo, lo alargaste Sí Pero no porque me haya dejado de gustar Mira, el primer día que fui a su departamento me di cuenta que no iba a durar ¿Por qué? ¿Un cache? No Era distinto ¿Qué esperabas? ¿Con un sapo de otro pozo? Además era snob Le impresionaban los apellidos Un día que no sabés lo que encontré que tenía guardado Un recorte con las notas sociales donde lo nombraban almorzando en el Orgen ¿Qué? ¿Qué emo? Casi me muero ¿Qué pretendés? ¿Con ese nombre? ¿Te costó dejarlo? Mucho Me siento tan vacía ahora Me había acostumbrado a tener algo urgente, qué hacer por las tardes A vestirme para él A sentirme mona, atractiva, deseada, no sé A inventar cosas que no hacía para contarle a Pepe ¿Nunca se dio cuenta de nada? Jamás Me hacía sentir tan importante No entiendo por qué lo dejaste ¿Sabés una cosa, Rosita? Fue él quien me largó ¿Y ahora? He decidido ponerme a trabajar ¿Y tu chico? Mis chicos ya no me necesitan, están todo el día en el colegio ¿Pero en qué vas a trabajar? No sé Todavía no lo he pensado Pero estoy decidida, no puedo seguir viviendo así Sí, sí Yo dije lo mismo hace tres años, ¿te acordás? Y aquí me tenés Ah, porque Jorge es tan convencional Y Pepe Ya le estoy viendo la cara cuando se lo digas Me parece un disparate No veo por qué Te lo voy a decir En primer lugar ¿Por qué no me gusta que mi mujer trabaje? Para eso estoy yo No se trata de lo que te gusta a vos Te doy todo lo que necesitas Hasta el último capricho Todo lo que te pido en cambio Es que estés mona, bien arreglada Que te ocupés de la casa y de los chicos Pero mirá Déjame terminar Segundo, que me parece inmoral Que le saques el trabajo a otra mujer Que realmente lo necesita Y tercero Tendría que haber empezado por esto ¿Trabajar en qué? Si no sabes hacer nada No tenés ningún título El bachillerato ¿Y qué más? Y apenas te recibiste Te sentaste al lado del teléfono A esperar que apareciera el príncipe azul Y que ese príncipe azul te mantuviera ¿Eh? ¿Es verdad o no? Bueno, no me quejo puesto que Te casaste conmigo, pero En fin, sigamos No tenés ninguna experiencia No has trabajado jamás en tu vida Lo único que sabés hacer Es tocar un timbre que venga alguien Para hacer las cosas por vos Algún día hay que empezar, ¿no? Sí, pero no a tu edad, mi amor Sos muy joven y muy mona Así que no te ofendas, pero Para empezar a trabajar, no Además, te repito ¿Trabajar en qué? Vendedora de Gatti Chávez ¿Usted llamó, señor? Sí ¿Dónde está mi camisa italiana? La bordada Ahora se la traigo Bueno No sé Piense que vos me ayudarías Te voy a ayudar Abriéndote los ojos A ver Pensemos con la mejor buena voluntad En lo que podrías eventualmente hacer A ver ¿Podrías trabajar en una boutique? Es lo que hacen las señoras Que se aburren O quieren unos mangos, ¿no? No pretendo divertirme Yo quiero trabajar como un hombre Vos no sos un hombre Vos podés vender departamentos Y cobrar una comisión O... Trabajar en una empresa de turismo Conoces mucha gente que viaja O hacer decoraciones No tenés mal gusto A ver, ¿qué más? No sé Gracias, Ramona Ah, sí Podrías llevar chicos al colegio todos los días Te levantas a las seis de la mañana Y en un mes podés ganar más o menos la mitad de lo que te cuesta el vestido que te vas a poner esta noche Podría trabajar en el escritorio como Julio ¿Cómo? Que podría trabajar en el escritorio como Julio Pero no digas pavada ¿Qué podrías hacer vos en el escritorio? Aparte de perturbar al personal Y el cara podría poner yo ¿Qué podrías hacer vos en el escritorio? ¿Qué te pasa? Déjame Estás llorando Déjame, te digo Pero, es posible Llorar por no trabajar Cuando hay tantas mujeres que sueñan con ser como vos Pero si me parece una broma, fina En serio No entendés un... ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Gracias! No, no hay ni que fuera. No hay que perder el avión, ¿sabes? ¿Para qué va? Bueno, hasta luego. ¿Vamos a domingo? Sí, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Sentate bien, Tercito! No me molestes. ¡Ay, no me apretes! ¡Chao! ¿No podías esperar un minuto? Son las dos menos cuarto. Ya sabés lo puntual que es mamá. ¿Y bueno qué querés que haga? ¿Que deje una persona aplastada con la palabra en la boca? Teresita nos invita a comer el jueves. El jueves nos vamos al Bagual. ¡Bien! El viernes es feriado. Nos vamos el jueves después del escritorio. ¡El Bagual! ¡El Bagual! ¡El Bagual! Chicos, basta. Cállense, por favor. Yo no voy. ¿A dónde no vas? A la estancia. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. El sábado se juega el final de la Wimbled. O sea, es muy divertido. ¿Para vos? Y después está la fiesta en el club. A la noche. Eh... Podemos ir a la fiesta, papá. Además, vienen Gloria y Rafael a casa. Les va a parecer muy raro que no estés. Mala suerte. ¿Estás enojada, mamita? No con usted, mi amor. ¿Estás enojada, mamita? Coma, vamos. Te felicito, Mecha. Este soufflé está perfecto. No me felicites a mí. Lo único que hice fue escribir el menú. Dígale a Serafina que el soufflé estaba muy rico. Bien, señora. Chicos, basta. Estúpido. El que lo dice lo es. Vamos, chicos. He dicho basta, Claudia. Papá, Pepito decía que él iba a ir a la luna y yo no. ¿Verdad, papá, que la luna no es para las mujeres? No. Bastante lío arma en la tierra, ¿no? Yo quiero ser astronauta. Seguro que te pasas una hora en la cápsula pintándote para salir mona en la televisión. Una mujer que llega a la luna no necesita estar mona. Como vos. ¿Saben cuál es el último capricho de Fina? No es un capricho. Desde ya estoy con vos. La señora quiere ponerse a trabajar. ¿Trabajar? Lo que pasa es que mamá se borra en casa. Me parece muy bien que Fina quiere estar ocupada en algo más estimulante que las obligaciones de la casa. Siempre y cuando no lo descuide. Francamente, no sé cómo te sobra tiempo y energía para otra cosa. Contame, mi hijita. ¿Qué es lo que querés hacer? No sé, algo. Quisiera hacer algo. Cosas. Para hacer cosas hay que tener talento. Vocación. Si tuviera vocación, mi vida sería otra. Sí, ya sé. Madame Curie. No sé, ¿sabe? Quisiera trabajar en una galería de pintura. No sé, conocer gente divertida, diferente. ¿Trabajar gratis? No. Yo quiero ganar plata. La galería de arte no está mal. Sí. Pero no como empleada. Una mujer en tu posición no puede hacer eso. Así me parece. Lo que sí podés hacer es tener tu propia galería. Sería muy interesante descubrir pintores jóvenes. talentos nuevos. Les darías una oportunidad para darse a conocer, para vender sus cuadros. Claro, no les cobrarías la comisión, como hacen los marchands. Vos no podés sacar la plata a esos... a esos hippies. Pues que no cuente con mi plata. Ya sabemos cómo piensan esos... ...melenudos. Quizá piensen así, en la medida en que se sientan frustrados, fracasados. Fina podría ser un mecenas espléndido. No quiero ser mecenas. Yo quiero trabajar y ganar plata. Fina, no se puede jugar a ser pobre. Están los que lo son realmente y tienen que ganarse la vida. Y están los ricos, como vos. ¿Y usted? ¿Y Pepe acaso no trabajan? Es distinto. Tu madre, ahí tenés una mujer capaz. ¿Por qué no trabajas con ella? La obra que hace es magnífica y muy meritoria. El mérito no existe. Si no hubiera leprosos, mamá no sé qué haría. Le dan tranquilidad de conciencia. ¿Y qué te parece? Además, es una obra muy necesaria. Es necesaria en la medida en que el gobierno no hace lo que debe hacer. La miseria no tendría que existir. ¿Y ustedes cuando tenían la manija, qué hicieron, papá? Yo nunca fui político. Los países escandinavos, por ejemplo. Otra vez con lo mismo. Allí no existe la beneficencia. No hace falta. ¿Y las señoras qué hacen? Ah, no sé. Con las suecas no estuve. Yo conversé con los maridos. ¿Podemos ir a Suecia, papá? Sí, vamos. ¿Ves el ejemplo que estás dando? Un país protestante. Además, te prevengo que Suecia es el país de mayor cantidad de suicidios en el mundo. ¿Qué quiere decir suicidios, mamá? Quiere decir basta. Es un pecado mortal. Es quitarse la vida que Dios nos ha dado. Como Cecilia. ¿Vamos a tomar café? ¿Puedes sabernos bailar, mamá? No, mi amor. Voy a caminar un poquito y después vengo a buscarla. Vaya, vamos. Hoy vamos a bailar más. oo... 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 o... ¡Gracias! 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 ¿Qué tal padre? ¡Cinida! ¡Qué alegría verte por aquí! ¿Cómo está usted padre? Muy bien hijita, gracias a Dios. Siéntate. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo están esos encantadores hijos que tienes? Bien, gracias. Bendito sea el cielo. Hoy ha venido una pobre mujer a pedirme llorando que rezara por su hijo enfermo. Ocho años tiene el mocoso, hijo único y con leucemia. Le queda una semana de vida. ¡Qué espanto, pobre chico! Pobre madre, porque ese niño, como te imaginarás, irá derecho al cielo, pero ella, pobrecita, que Dios le dé fuerzas. Ah, finita, espero que todas las noches darás gracias a Dios por todo lo que te ha sido dado. No hablo de bienes materiales, hablo de lo fundamental, de tener hijos sanos de cuerpo y alma, un hogar feliz, un buen marido y una madre que es una santa. Sí, padre. Hay tanto dolor en el mundo, finita. ¿Venías a confesarte? No, padre. Hace mucho que no te confiesas. Sí, bastante. Bueno, me voy, padre. Vuelve pronto. ¿Me lo prometes? Sí, padre, me voy. Las chicas me esperan. Adiós, hija. Padre, ¿cuántas mujeres hay en las iglesias? Padre, ya... ¿Dámからa pasando a ver, porque el amén nuestra historia es muy malo, y ver muy malo, No, no, no. Pero el no se apro pakai en la semana. La obra hay en el mundo Glass, donde la vida sale. Lo示an que siempre pasa. ¡No, no, no, no! Y para Singel opposite. ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Qué haces, loca! ¿Quién sos? ¡Fina! ¡Abrime, querés! ¡Fina! ¡Abrime enseguida, te digo! ¡Es inútil, Fina! ¡No me voy a mover de aquí hasta que abras la puerta! ¿Y esto? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? No sé. ¿Pero te has vuelto loca? Puede ser. Me voy. ¿Vas a abandonar a tus hijos? Sí. ¿Vos, una madre? Hay que tener hijos para saber que no nos bastan. ¿Para qué te casaste, entonces? Para ser como vos. Claro, ahora soy yo la que tengo la culpa. No, la culpa es mía, mamá. No elegí mi vida, la heredé. Era más fácil. Decime, Fina. Pepe, te engaño. Te quiere más. Me quiere porque soy su mujer. Entonces, ¿qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Nunca me ha pasado nada fuera del sarampión y los partos. He vivido siempre con los guantes puestos. Es agradecida. Mereces que Dios te castigue. Sos una malcriada y una caprichosa. Merecerías una buena paliza. ¿Sabes qué más? Que te quedaras sin nadie que te ayude. Sin servicio. No deberías. ¿Qué tiempo te quedaría para rezongar? Que tuvieras que llevar a los chicos al colegio, ir al mercado, preparar la comida, lavar la ropa y limpiar la casa. Como hacen la mayoría de las mujeres en el mundo. Esas mujeres no tienen tiempo para pensar. No hay que pensar. Hay que preocuparse por los demás, como yo. ¿Y vos? ¿Qué sos vos? La madre abnegada. La viuda ejemplar. La dama benemérita. Pero vos te quedaste viuda a los 30 años, ¿sí? Me desviví por vos. No se nos dio la vida para desvivirla, mamá. Para una madre no hay más remedio. Se debe a sus hijos. Nunca más es libre. O es que no querés a tus hijos. Para querer a mis hijos primero me tengo que querer a mí. ¡Sos un monstruo! No quiero acabar como Cecilia, mamá. ¿A dónde vas? No sé. Lo importante es irme a cualquier sitio, solo con lo que tengo en la valija. No quiero depender más de ustedes. No quiero plata ni de vos, ni de Pepe. Así trabajar no será un juego. Siempre será un juego. Mientras yo viva seguiré pasándote la mensualidad. Y a mi muerte lo vas a heredar todo. La mensualidad te la voy a aumentar. La rechazo. No quiero ser mantenida. La recibirás igual. Sos rica. Quieras o no. Daré todo a los pobres. Muy bien. Benefactora como yo. Tina. El mundo de los demás no te pertenecerá nunca. Este es tu mundo, el nuestro. Te detesto. Te odio. Tina. Maldito que seas mi madre. Tina. Las pastillas. Sos capaz de morirte, mamá. Con tal de salirte con la tuya. Sos capaz de morirte, mamá. ¿O será que a mí me parece? ¿Vos sabés que estoy viendo los colores distintos ahora? Como si fueran más intensos y más sutiles. No sé. Los ocres. El azul. Los rosados. Ay, fíjate en esas petuñas. ¿Viste cómo prendieron? Ayer la vecina me las ponderó. Qué gorda más simpática. Ay, me divierte tanto conversar con tus vecinos. Piensan que soy tu mujer, ¿sabés? Me ven tan seguido aquí que... En casa parece como si no hubiera vecinos. ¿Me abrochás, por favor? Sí, cómo no. Aquí todo es distinto. Empezando por el cielo. Converso con los pájaros, le doy de comer. Riego las plantas, las flores. Hago café. Tomo vino con soda. Me parece que estoy engordando. Mira, este cinturón ya no me entra. Cuando lo compré hace dos meses, en Míkonos me quedaba grande. ¿Dónde lo compraste? En Míkonos, en Grecia. Me querés igual, aunque esté más gorda. Metele. Vas a llegar tarde a tu casa. No importa nada. ¿En serio me querés? En serio. ¿Sabés? Ahora estoy segura que no voy a acabar como Cecilia. ¿Qué tiene que ver Cecilia con vos? Sos otra cosa. ¿Por qué vos la conocías, Cecilia? ¿La mujer del bubi? Sí. Yo me acostaba con ella. No importa lo mismo. ¡He at Geldio! Gracias por ver el video